Y la Policía Nacional realizó allanamientos en el barrio Villa San Juan e incautó varias dosis de estupefacientes que iban a ser comercializados. Allí se presentaron algunas capturas. En el municipio de Arauca, la Policía Nacional realizó varios operativos logrando la incautación de sustancias alucinógenas que iban a ser comercializadas en Arauca Capital. Se hizo un trabajo también coordinado en este tema de la lucha contra el tráfico local de estupefacientes en el barrio Villa San Juan. En horas de la madrugada se hace un allanamiento en coordinación y acompañamiento siempre de nuestro Ejército Nacional, de la Armada, incluso de Migración Colombia. Allí la Policía Judicial en ese lugar encuentra 80 dosis de marihuana, 120 gramos aproximadamente, o al lado 120 mil pesos, 195 dosis de base de coca. Algunos elementos que se estaban utilizando precisamente para la fabricación de estas dosis en este punto. Y bueno, aquí lo que le estamos es dando un parte de tranquilidad a los ciudadanos en esta lucha frontal que tenemos contra el tráfico local de estupefacientes aquí en el municipio de Arauca. Durante los allanamientos se presentaron algunas capturas y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Sí, tenemos una captura importante y en este momento esa persona está siendo dejada a disposición de autoridad judicial. El comandante del Departamento de Policía de Arauca aseguró que siguen los operativos contra el microtráfico. Sí, hay un trabajo coordinado, articulado. Aquí quiero destacar que la información que se obtiene es precisamente de las redes de participación cívica que se han creado y se han fortalecido aquí en el departamento. Estos operativos se realizan debido a la denuncia de la comunidad del municipio de Arauca. Estos operativos se realizan debido a la denuncia de las autoridades competentes.